Nos ocupamos ahora de la lucha contra el narcotráfico. Nuestro móvil se está ocupando de ello. A cargo está Daniel Ayala. Adelante, Daniel, te escuchamos. Escuela de Escandarmenía Martín Miguel de Güemes, en Ezeiza. Está hablando la ministra de Seguridad Patricia Bullrich durante la entrega de estos 90 vehículos 4x4 utilizados para la lucha contra el narcotráfico en los distintos puntos de la frontera. Escuchamos. Además, tenemos otras 55 camionetas que, por una cuestión obvia, no estamos mostrando que son no identificables, que son para las tareas de inteligencia criminal, de investigación, tarea fundamental que hoy está llevando adelante la Gendarmería Nacional. Con esto estamos sumando al parque automotor que ya tenía la Gendarmería Nacional solo en un año 1.250, 235 camionetas más, lo que significa un 19% más del parque automotor de la Gendarmería. Para nosotros, para el gobierno del presidente Mauricio Macri, esto es un verdadero orgullo. Quería contarles algunas de las características que tienen estas camionetas. Como verán, tienen adelante unos maracates para problemas... Bueno, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está entregando vehículos especiales para seguir la lucha contra el narcotráfico. Vamos...